Bienvenidos chicas, chicas, chicos de Youtube por un nuevo vídeo de Elden Ring Continuamos, vamos a darle caña un poquito más, un nuevo día estamos aquí en Cueva de Agua Ponzoñosa hicimos el otro día y también he visto que la cabena de cristal de humedal la tenemos hecha de haber pasado por aquí, por la tenda, hay otra cueva aquí, supuestamente no sé si podremos acceder, porque es la cueva de cristal de la academia o de cristales acerca de la academia, y no sé si me lo dejar, pero vamos a intentar y si no, pues nada si nos deja bien y si no, si fuera por otro sitio que tendremos que entrar en la academia pues nada pero tiene pinta de que sí, lo que pasa es que para poder entrar vamos a tener que usar llaves que no tenemos y encima dos, además además dos, por lo que estoy viendo ¿no? porque no tiene ni una ni otra no vale, son dos espadas pues no tenemos ni una ni dos así que nada esta ubicación para un futuro porque no podemos no podemos entrar una pena a ver, más hay otra si tuvieran las llaves pero es que nos faltan dos encima hay otra ubicación que podemos ir que está esta va a ser esto de aquí vamos a ir para allá que pena que no pueda que no tenga dos dos llaves pero bueno ya conseguiremos más digo yo ya conseguiremos más de momento no tenemos pero bueno ya nos haremos con con más vale si yo quiero ir para allá viendo por el otro lado para bajar vamos a ver esto ya nos dio problemas aunque esto era para bajar entonces se supone que esto está a ras del suelo no me queda muy claro que esto está a ras del suelo pero ah pues sí oh vale vale entonces esto es esto de aquí ¿no? bien esta es esta mina que vamos a visitar ahora mismo a ver ¿esto se puede coger? vale 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 pues vamos a hacer este túnel que nos toca hacer ya que no tenemos las dos llaves pues tendremos que hacer esta mina de cristal de raya lucaria es una putada no tener dos llaves pero que no piden llave por todos y actualmente ni tenemos para comprar sería de un sitio donde podríamos comprar una con cuatro mil pero incluso aunque compráramos una nos seguiría faltando otra vale y no me acuerdo donde estaban los otros vendedores es que vendían así que F gorda vale esto es como todo ahora ya por arriba por la derecha por la izquierda muchos caminos que tendremos que ir viendo para donde tiramos vale casi siempre el camino suele ser unidireccional porque los otros estarán ocupados así que veremos a ver vale esa gente picando piedra tallando voy a poner esto aquí a ver que nos depara la huevecica a ver la huevecica No me ha dado tiempo a cambiarme Yo voy a gozar esos hechizos Y no me... No hacemos ni la mitad de daño Yo dios... Sí... ¡Coc! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No tengo nada, mucha corta. Ah, Dios, ha dejado de picar. Detrás de mí había algo fijo, pero... Sigamos para bingo. Perfetto. A ver si no me pueden tirar. Es que yo para estas cosas se me da fatal, eh. Se me da fatal guardar que te pillo. Uff, estamos en una mazmorra de mucho subir o bajar. Eso no me mola demasiado. Oh, fuck. Espera, que antes hay que tirar cosas. Mierda. Mierda. No hay nada. Raro. Raro que no hubiera ningún enemigo ahí dentro. Hostia. Que había uno más. Que había uno más, tú. Cuchillo de cristal. Es que sería una putada que apareciera por ahí a Miguel Sals. Es que hace un flecha llevo clavada. Madre mía. La galleria. Vale. Vale. Vale, sigue todo el mundo picando piedra, pero... Estoy viendo si hay algún objeto. Tampoco me quiero poner a matarlos a todos. Es que si los matamos a todos, me quedo sin mana en medio minuto. Y no es plan... De quedarme sin mana... Sin más. Esto no sé si sube o baja, pero... Juraría que... Esto como no me gusta mucho. Me hay que dar mucha vuelta, eh. A ver si no sé... Un hechizo, rompetierra... Lo bueno es que no se distraen, salvo que les ataque. Supongo que no me echan cuentas. Vamos a subir a ver qué pasa. Ah, es bajar, mejor. Vale, parece que es aquí el jefe. Qué pasa que seríamos... Vamos a ver. Espero que sea un jefe que no gaste mucho... Hostia, no me quito nada. No puede ser... No puede ser. Tira Frisbee Pero No me queda Maná Que le quito uno, tío Cojones No me quito nada No habrá que hacer ataque No habrá que atacarle hasta que quitarle Tranquilo Bueno Jefe un poco raro, ¿no? Esfera de minero de piedra de forja Un jefe un poco raro Al que no se le hace nada casi Pero que tampoco mete mucho daño Y al que Le hemos podido matar a base de cansarle la resistencia Así que bueno Me supongo que bien Digo yo Digo yo que ha estado bien No sé Habría que ver Si ha sido un éxito O no Pero bueno En principio Coba de cristal de la academia Lo damos como Como bueno Uff Que me va a apagar el suelo Lo damos como bueno, ¿no? Mira de cristal Ah, no De cristal de academia Al final no podíamos ir Esto Tú no eres de cristal De De raya de bucaria Mira de cristal Sí Lo damos por bueno Entrada al salón de estudio Lo tenemos aquí Entrada al liceo Que lo teníamos hecho Me voy a ir para allá Más que nada Para Para Luego intentar hacer Esta Que aquí hay otra Hay una del puente Puente de la torre Así que supongo ¡Opa! Se va En la punta de la torre Para llegar al puente de la torre Supongo que tendremos que Que subir o algo No sé ¿Puedo subir de nivel? No Por poco Pero Pero si subo igual Algo Se cuece Vamos a subir Para activar Por lo menos El puente Y debería de pelear Un poquito Porque estamos A punto de ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Buah! ¿Me matará? Sí Los hechizos quitan mucho Vale Vamos a intentarlo Otra vez Hostia Me iba para el suelo Ya No tengo ningún escudo mejor Tampoco Mira que he peleado Con cosas raras Y no tengo ningún escudo Que sea mejor La preceptora Miriam La preceptora Miriam Una energía ¿Sabes? Ya No tiene Tampoco Sos 0 Deja Sos So Hija de puta Es que encima se va lejos Estoy cagado porque... Vale Lo bueno es que se acerca ahora la Miriam Buah, dale, de arriba No lo es más que falla más que la escopeta de la feria No he invocado nada más, ¿no? No lo es más que falla más que la escopeta de la feria La señora es muy bueno con la escala de la feria Con paciencia Ahí está, ahora Un bastón de piedra reflujante 25 Cariano Escala en C, en B, en C Claro, ahora ya no sabes si... Bueno, pues es muy similar a este yo me supongo Mira Todo está la pava, tío Ahora hay que seguir escalando algo Ahora hay que seguirle el juego Como me quedan dos viales Como no lo matemos Como no lo matemos en esta ronda Hija de puta Joder, si se pone a acnicar a las ratas No pierdas el agro, coño Se acabó Ay, qué bueno Aguacero mágico Pues ya me podría haber dado la otra que penetra más En vez de darme el aguacero mágico hasta los huevos Que no tiene mala pinta, pero... El otro pinta mejor, ¿no? No sé, esta no lo veo yo Un día tengo que probar diferentes magias A ver Vale, veamos Tengo que seguir subiendo o algo, ¿no? Coño Qué zupto Hostia, que tengo 17 casas No debería de morirme Morirme está feo Coño Que queda uno ahí Y me lo han echado guanta Morirse estaría feo ahora, ¿eh? Con 17 casas me da algo Bueno, vamos a matar a la pava Se supone que... Al otro lado hay algo Pero luego me va a dar pereza Así que voy a ir a por ello Quiero tener mucho cuidado Que como me maté Me va a dar un coraje De la leche Porque es que si subo de nivel ya Me puedo poner la espada Espada guachi Bachi chachi Joder Ok, dejar de aparecer Coño No me asustáis Me quedan pocos viales Y no me regeneran Viales Esta gente son unos ratas Me podían regenerar viales Que cabrones A ver, coja el objeto Y te peguen, ¿sabes? Una runa dorada No voy a matar más, tío Es que fíjate que no tengo nada O sea, hola Me quedan 3 viales Decuración Y ya está Es que tenía que haber cambiado los viales Tengo que volver a reajustar los viales No puedo llevar 3 de curación Me quedo sin mana en nada Ahí vuelvo a reajustar Los viales Yo gasto mucho mana Y me hace falta Esto ya verás tú que Que va a ser una trampa Muy gorda Ratas Ratas No sé si puede salir Igual hay que darle la vuelta Al de este, ¿sabes? Pero bueno Y ya me quedan Pues sí, yo creo que habrá que bajar porque por aquí es imposible llegar, a no ser que esto se pueda bajar de alguna manera. ¿Algún mecanismo o algo? No parece, ¿no? Que haya ningún mecanismo para que eso baje. No, no parece. Nada, voy a volver a la entrada y voy a darle la vuelta, a ver si vemos algo. Y aparte ya subo, tío. Subir de nivel que es importantísimo, que tengo 19.000. Vale, por fin me puedo quitar la mierda espada de esta y ponerme esto. Vale, ahora. Una piedra hace más que el cristal acá. Quiero probar esto. A ver cómo es. Por la espalda. ¡Lol! Vaya troll, ¿no? Es que no tengo hechizos muy buenos aparte del de palante. Incluso este no... Este no me... Es que no me convence. O sea, esto no me convence. No me convence nada. No me convence nada. Y esto... No me convence ninguno, tío. No son hechizos que me gusten. Bueno... No hay muchas cosas que puedan ir en el cofre, ¿no? No hay muchas cosas que puedan ir en el cofre, ¿no? No hay. No hay muchas que son repetidas, como las Dagan. No hay muchas que están repetidas, como las Dagan. con envejecido porque quiero unos repe vale y cenizas de guerra ah vale, que no puedo ponerle a la espada bueno, hace una darilla más que una espada pues no, tiene que ser subiendo tiene que ser subiendo si, se tiene que poder subir no volverá a salir la chavala no creo que vuelva a subir vamos a descubrir a ver como hacemos porque tiene que ser por dentro tiene alguna forma de hacer que podamos subir de paso es que esta es mejor esta es mejor eh, tenemos un cuchillo de cristal 57 más 17 vale, este era un cuchillo de cristal claro escalar con intel pero no no hay otras muchas armas que escalen con inteligencia por lo que veo es que no tengo nada que sea bueno si, quizá la magia me pega poco en verdad la magia no me suele dar porque no me suelo dar tiempo que me dé la magia es que esto es mejor vas más lleno aunque es verdad que esto protege de la magia y más cosas esto protege del físico de los golpes me puede dar una flecha también da más aplomo no sé lo puedo probar una tempora y a ver que pasa muy precioso voy ahora mismo precioso mira, una primavera que me había volteado ¿puedo quedar con esto? no, no, no si, empieza a pegar vale la voy a llevar un poquillo iremos intercalando a la escalera me gocé una espada y escala con magia tío ya era hora voy a dar cura la distancia pero también puedo empezar desde más lejos para asegurar y yo con un palo ¿sabes? defendiendo con un palo creo que sí, campeón no, pero me flipa no tener que ir con magia todo el rato poder llevar una espada así mágica guau ni que vea que esté haciendo daño eso me gusta a ver, no dan mal dan doscientos y pico que para lo que estamos viendo últimamente doscientos y pico está guau me está hasta molando tener esta arma al final he hecho bien es que poder jugar con magia y poder jugar con espada es una combinación muy buena porque ahora sí que puedo ajustar viales y tener mitad y mitad que de hecho tengo mitad y mitad porque vamos con cuatro y cinco y priorizando magia o sea que en verdad voy mitad y mitad ui hace cinco ¿no? hace cinco hace uno dos tres cuatro cinco sí hace cinco como mucho uno dos tres cuatro cuatro cinco y uno dos tres cuatro cinco uno dos y tres me flipa me flipa me gusta me gusta lo que veo bien 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 yo estoy por la espalda por la espalda mi niño tengo que conseguir que aquello baje pero ¿cómo? tiene que haber algún mecanismo o algo Que me permita que baje aquello Porque si no, no tiene sentido Ahí con la rata Si lo voy a usar ¿En serio? Es que tiene que haber Alguna forma de hacer bajar Hostia, tengo cuidado al fijar Tengo cuidado al fijar que te vienes abajo No, coño, fijar que tienes delante Mierda No te creo Que me baja una rata de arriba Ay, Dios de verdad Estoy mirando a ver Porque si yo tiene que bajar o algo Yo voy a ir a por las runas Está clarísimo A ver Mierda Mierda ¿Cómo me pueden hacer tanto Unas putas ratas, tío? A ver Ahí hay algo, eh A ver Parecía que podía caerme Hacia A ver No, no. Es que me flipa tío, hacer un crítico me... Me mola hacer un crítico. Súper gratificante, ¿eh? Hacer un crítico mola, para que nos vamos a engañar. Para que nos vamos a engañar. Hacer un crítico mola. No. 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 No quiero ir a por él, me aperezo ¡Adiós! Yo estaba diciendo adiós a mi runa, ¿sabes? Con la puta rata viniendo por mí Con la puta rata viniendo por mí Con la puta rata viniendo por mí Esto debemos conseguir que baje de alguna manera Tengo que intentar conseguir que baje de alguna manera Parece que no hay ninguna palanca Espérate Diceo cariano Vale, diceo cariano Tiene que haber alguna forma de hacerse esta parte de bajarla Voy a mirar a ver Voy a mirarlo porque total Tiene que haber alguna... La escalera de caracol Esto es... Esto es lo que yo quiero saber Cómo se desbloquea la escalera de caracol Un segundito, gente ¡Ay! Se ha librado un estornudo Tiene que haber... ¿Qué dice? Es que hay una forma de... De tirar la... La de esta... De tirar la de esta... Ah, no... No... A ver... Pero se puede bajar la escalera de caracol O sea que no se puede O sea Hay que hacer la quest de reina Para que me dé un objeto Que pueda usar en la entrada Para desbloquear la torre Vamos, que ahora mismo Me toco los pies Vaya Uy, marco Que ahora mismo me toco los pies Básicamente Si es que quiero llegar al sitio Antes de tiempo Y pasa lo que pasa Pero bueno O sea que esto es para examinar Algo debe encajar en este pedestal Claro, si es que te lo dice hasta... Hasta el propio juego Vale Correcto No podemos hacer esto Pero si podemos subir de nivel Podemos aprovechar Para subirnos otro puntito Podemos subir la magia Si subo la inteligencia Subiría automáticamente la magia Y si no también Pero vamos a ver con que subimos Podemos subir el vigor El aguante Y bajar un poquito Y tener alguna resistencia La fuerza ahora mismo No me hace falta Y nada más tampoco Así que voy a subir la vida ¿Por qué? Porque puedo Me voy a subir la vida ¿Por qué? Porque puedo Porque yo puedo Vale, entonces Esto no podemos desbloquearlo De momento Vale El puente La desbloquearemos Más adelante Ok Por lo que la torre Queda imposible De momento Tampoco Muy bien Vamos a empezar Con las ubicaciones Que tenemos por acá Por ejemplo La iglesia La iglesia Que tendríamos que haber venido aquí Hace Dora La iglesia La iglesia De Iris Vamos a empezar Por ahí Ya mismo Ya mismo Ya mismo Podemos empezar A buscar la llave Queda poco Para empezar A buscar la llave Todavía nos queda Pero nos queda poco Vale Iglesia De Iris Con su respectiva Lágrima sagrada Maravilloso Y con su Tío Hostia Venga Ninguno es bueno Hijo de puta Este ya no tengo ¿No? Posees uno Posees uno Ludo a estrellas Efectivamente Eres un mierdas Claro El hechizo Que si no tienes Hijo puta Me acaba de estafar Diez Por nada Prácticamente Hijo puta No pasa nada A ver Otro sitio Es el Pavo este Del malhechor Vamos a ver Esto está En el sur O sea que Bueno Vamos a ver En el malhechor Las veces Que me Que me Revienta Vamos a ver el malhechor Las veces Que me revienta Me va a dar un core Ya vamos a empezar Otra vez con el rague fuerte Que lo veo venir El rague El rague se viene Señores Se viene el rague Yo no digo nada Pero se viene el rague Se viene el raguecito ¿De dónde está la Fijeta? Mírame que estoy aquí Que seguramente Voy a morir Mucho Se viene el rague 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 Poderoso ¿Quién eres? Un pavo que esquiva Dios puta Me está esquivando Todo El ladrón del fuego Eso sí En cuanto le pego Uno Te gusta esquivar ¿Eh? Dios puta Como esquiva El gordo Pero está quieto Mariloli Acá tenemos Más que los precios Más que tiene Un arma corta ¿Sabes? Se mueve mucho ¡Ah! Ahí viene la frente Más que la primera Viene con premio Que es que no me duele La primera ¡Eh! ¿Qué ha hecho de chupar viales? Eso solo lo hago yo ¡Qué puta! ¿Qué ha hecho de comerte viales? Podría usar lo de perseguir Porque como esquiva mucho De hecho lo voy a usar Ah, por... Ah, espérate Tengo lo de perseguir Ya, espérate Te va a entrar Te va a entrar ahora Papapam 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 ¡Eh! ¡Me la he esquivado eso! ¡Ah! Ya has comido, ¿eh? Ya has comido, ¿eh? Un chitín Tatatam Tatatam ¡Ah, ja, 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 pringao! Que no puedes esquivar Los que te persiguen, ¿eh? Llama del dios caído Creo que esto es un... Es un milagro, ¿no? Es un milagro del señor Es un milagrito, me parece Creo que eso era un milagro Hostia, aumenta la vitalidad Esto está genial Diría ponerme esta, tío Oye, usar menos el de resistencia O el de la carga Porque tampoco Aumentar los PC máximos Eso también es bueno Deberíamos seguir aún Vestos y mirarlo Vale ¿Cuál me tocaría ahora? Esto ya estaría hecho La cárcel Esta del malhechor Está hecha ¿Qué es lo siguiente? Las ruinas Estas ruinas Son estas Vamos para allá Vale, pues me voy a Modificar un poco Total Si es que tampoco veo Que me sirva demasiado Memorizar hechizos Me han dado Una bola de fuego Que es esta Pero esta es de fe Pasando 10 kilos No voy a jugar con fe La única que jugaría Con fe Es con esto Y para eso Tenemos que Me tengo que seguir Poniendo Esto lo puedo Todavía Vale Una sola Tengo esta Ciniza de guerra No Coño ¿Dónde está aquí? Hechizos No ¿Dónde está? Ah ¿Qué estaba buscando yo? Ah Coño Si se lo puedo Modificar En mi En mi En mi movimiento Joder Aumenta la vitalidad Ah Que ya estoy Con carga pesada Ahora Yo me estoy Con carga media Sí Ahora yo me estoy Con carga media Si me quito el de este Estaría con carga pesada ¿No? Sí Creo Sí Estaría con carga pesada De todas formas ¿Cuánto Bit 500 Vale 592 592 La vitalidad Que coño Es Aumenta la vitalidad Ah Y los otros Dos PC Máximos Que me suba 113 Más mana Pero Cusha De punto de salud Aquí no sube Esto sí Pero también Aumenta el daño Recibido Y ya de por sí Recibo daño O sea que No sé si es buena idea Nada Vuelve Vuelve a tener Aumenta la vitalidad Pero Pero que vitalidad Si no No me sube nada Debe poder Vale Tiene que ser otra cosa Vitalidad Tiene que ser un efecto O sea Tiene que ser un Ah Regula resistencia A los efectos de muerte Nada Ponte la de peso Aumenta la potencia De atacar De forma Sucesiva Esto también Está bien Por supuesto Con esto Hacemos más daño Al atacar Con la espada Ahora Y Eso sería Para esto Y la resistencia En verdad La resistencia Nunca está mal Para seguir tirando Lo que pasa que Ahora somos Carga pesada Pero si me quito Esto Yo pongo Esto Sigue siendo Carga pesada Carga pesada Aunque me baje 6 puntos Con la capucha El astrólogo Esto también Llegó a la media Carga media Es 32 Con 34 pico Tenemos 35 también Bueno es que Fíjate que Es que El casco Este pesaba Un cojón y medio Pesaba 7 y medio Es verdad que Te protege mucho El casco reflector Del nox Pero te pone Pero te pone Una carga pesada Que no veas Sin embargo Con este No tanto Y con esto Tampoco Está muy bueno Este es muy bueno Este es muy bueno De verdad Te pone Carga pesada Y no quiero jugar Ahora mismo Como si Así Así Pero vamos bien En verdad De momento Más feos Que pifio Pero bueno Que mal Que iba a hacer Yo Aparte De Me iba a cambiar Las de estas Y iba a hacer Algo más Creo que no Vamos allá A ver Que encontramos Aquí Hmm ¿Vale? ¡Ah! ¡Ah! ¡Alego! ¿Vale, tiene aquí? Un cofre. ¡Oh, una uva! ¡Guay! A ver... Torre de Vigilancia... ¿Qué creo que es esta? ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Todos a la vez... Ah, coño, si ya he viajado, joder. 12.000... ¡Ah, coño! Me iba a mirar... Ya se lo que iba a mirar, joder. Iba a mirar sobre lo de ponerme... Aunque podríamos ponerlo aquí. Esto... Pero me hace falta F10. Potencia los hechizos bestiales. Debo subir la F10 para poder usar eso. Hmm... Hmm... Protencia los hechizos de espada refinanz... Espada refinanzariana. Espada refinaria. Oh, congelación No, chica, ahora no hacemos Raja, eso si no sabíamos No tengo mucho más pasivos Entonces esto dice que Espada refcariana Espada refcariana No lo tengo yo, no hechizo, ¿no? No, no lo veo yo Sagrado, mágico A ver, hasta de Bueno Si hay como fuere, hámonos A ver, por ahí Ouch Oh, un manual No sé con quién se están matando Pero Me vale Se mató Hostia, bastón de hoja refugiente Otra vez Tengo dos, ¿no? Sí Ah, bastón de piedra, bastón de hoja Hechizo de hojas De espada De hojas ref Potencia de hechizo Potencia de hechizo de espada Red Potencia de hechizo de hojas Red De espada red De hoja red De espada red De hoja red ¿Refugientes? ¿Refugientes? Piedra Estos son piedras refugientes Pero 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 Hoja refugiente será Es Es De espada refugiente De hoja refugiente Ni puta idea Esta forma era el sitio este, ¿no? Donde quería ir Si Y parece que se supone que podemos invocar aquí Si no hay nada Vamos a agarrarlo ahora Espérate que yo soy un mago, creo Y La verdad es que tengo una mentorcha Pues ni idea Pero bueno, ya está hecho Vale A ver, ¿qué más? Vale, lo de estudio La academia esta Liceo Liceo Cariano Liceo Cariano Hay un pozo Pozo del río que está Aquí Vamos a descubrir el pozo Mi pozo en un gozo Inventario está 9.000 Y para subir de nivel 12.000 Vale Hay que dar la vuelta Me alegra tener Hostia Vale 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 ¡Suscríbete! Venga que se cae... ¡Bum! Se cayó... ...de maduro... ¡Oh! Una alabarda de golem... ¡Ole de golem! Vale, pozo del río... Veremos a ver esto dónde lleva... ¡Hostia! Esto me va a llevar a las profundidades de Narnia otra vez... Ya verá... Que me lo estoy viendo venir... Otro pozo que me lleva a Narnia... No te digo yo... Estos pozos que te llevan aquí a... ...al fin del mundo... Podemos intentarlo, pero... Es que no sé si me voy a encontrar aquí... Demasiado fuerte... Demasiado débil... Vamos a ver un poquito cómo está el panorama... Y si no me piro y ya está... Porque por ahí abajo también hicimos dos... ...dos investigaciones... O sea que... Vamos a ver qué es esto... Uno que ha llegado ahí... Vale... Son hormigas gigantes... Pero me parece que... No ser tampoco muy complicadas... Ya está viva, pero no la puedo tarjetear. Ni idea. Vale. Esto es un hormiguero. ¿Cuánto me da? No. ¡Hostia! El camino bueno voy a saber cuál es. ¿Dónde voy a saber esa? Bajo las piedras. Bueno, estamos aquí con un hormiguero interesante. ¡Hostia! Se ha despertado en la que estaba dormida. ¡Uh! Creo que me han devuelto un vial. Si no... Menos mal. ¡Eh! Susto. Susto gordo. ¿Para dónde tirar? La misma canción de siempre. Vale. Voy a seguir mirando un poquito por aquí atrás y ahora voy para adelante por si acaso. Miremos por aquí. A lo mejor iba al mismo sitio, pero yo diría que sí. 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 ¿Qué es eso? Entrego. Maestro. Una piedra... Hostia puta. ¿Tú sabes lo que hay ahí? ¡Gracias! ... ... ... ... ¡Dios! Me han dado una runa dorada 10 ¡Dios! ¿Cuánto será? De... ...de runas A saber, tenéis una burrada Creo que es mi primera Runa dorada 10 Ya es Muchas runas Mi primera runa dorada 10 Duplicar eso sí que tiene que ser la leche Duplicarla sin parar Ruinas del palacio de Ull Vale, hemos llegado por arriba Bien Me gusta lo que veo Dios, hay 10.000 personas ahí abajo Bueno, no vamos a hacer eso Tírate Vamos a ver A ver, vamos a tomárnoslo con calma Veamos mucho que hacer aquí Encima nos stackean, ¿sabes? Voy a darle la vuelta Hay que hacer tiempo Puedo invocar aquí Pero es que también me lo pueden matar en un momento O sea, es ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es eso? Ya no sé ni dónde estoy, ¿sabes? Necesito encontrar una Una de esta desgracia Porque estoy un poco perdido Es que no sé dónde conectado Esto no es el inicio Me dio unos paseos por ahí Que es que me pierdo Pero bien perdido Vale, ya no sube tanto Ya sube menos de 30 Ya subiría menos de 30 Y encima no subiría la magia O me meto a guante O me meto a guante O me meto a guante O me meto a inteligencia A ver si lo voy a hacer Me podría haber subido la fe De verdad Voy a probar a subir la fe al 10 Pero No estoy viendo que estoy No veo que haga mucho daño Con las magias Con puerta del río O sea Que esto cambia la Una pedrilla de forja Una pedrilla de forja Es que a saber Qué será eso Que hay allí Esto me meteré otra vez En el obñiguero Amigo Esto era lo que salíamos Por el otro lado Sí Esto es lo que veíamos Al otro lado Vale, vale Correcto Lo que pasa es que Lo que he visto Allá al fondo Y lo que cojones Eso ni manera de De esta forma Creo que aquí no deberíamos estar Está bien Haber venido aquí Un poquito Pero Vamos a mostrar La superficie Porque esta parte La veo un poco tochilla Más que nada Porque los enemigos De abajo Es que no les hago Nada Con magia Entonces No lo veo viable No lo veo viable Ahora mismo Estar aquí abajo La verdad se ha dicho Así que como no lo veo viable Pues sí Muy bonito el pozo Del río Aniel Hemos conseguido Sacar cosillas Me he piratado A ver El árbol Este árbol Tiene Es una ubicación Vamos a probarla Probemos este árbol A ver que tal Para el árbol Quizá mejor ¿Por dónde? Quizá mejor Incluso Desde aquí No lo sé Es que Moverse aquí Es muy complicado Tiene muchas alturas Y es un coñazo Quizá mejor Arbol Árbol Auro Pequeño Sí Es este Vale Tengo un jefe Auro Que Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a empezar. Vamos a empezar. Me cago en tu puñetera madre, tío. Tiene 3 ataques. Me ha matado a todo el terror. Es que no quería gastar a un vial en... Ay, Dios mío, qué dolor de cojones me está dando esto, ¿eh? Mira que no es difícil porque lo puedo... Es que tampoco quiero que se hinche a pegarle a la copia. Una copia a la mierda de invocación que tengo porque si no me la revienta en un segundo y son puñetas. No me ha servido de nada. Ya me voy a gastar entonces para que cojones que hagan una invocación que no vale... Pero déjame en paz, pedazo de mierda, si te va a matar el otro jilipollas. Que te va a matar tu compañero. Pareces un imbécil. Locho a triste este Brew 4, hay un hit. ¡No! Oroitos tomar ningún. Vamos. ¡Suscríbete! 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 A ver si así no molesta más, coño ¡Pam! 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 Nada, 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 por culo, hay que fear el entorno, joder, lágrimas rotas del dote mágico y del dote fulgurante y del dote bendito y de todos los dotes, dote que dote que dote chocolate, cuánto dote tú, vale, a ver, eso de coño son, son de estas no, ah bueno pensaba que era de estos, del dote, que coño es entonces, que son hechizos, no, que es, ah son mierda de estas, pero las lágrimas, no sé si se vuelven a regenerar, si se vuelven a restaurar, Esperamos, tampoco es que me mate, las dos que tengo me parecen las mejores de momento, vale, pues a ver, el árbol este pequeñito, un ogro pequeño, vale, hay una aldea de las llamas, será lo que está aquí, supongo, metida, debería irme también a curar, pero, en fin, me la voy a jugar un poco, a la hora de crear objetos puedo crear algo que sea interesante, espíritus vengativos, también hemos cogido algunas páginas, y tarjetos cercanos, y tarjetos cercanos, a ver, estos eran cosas importantes, ampliar catálogo para crear objetos, manual del guerrero, pero no sé dónde se usan estas cosas, ni idea, me lo tengo de mirar, a ver dónde se usan las cosas de estas, vamos, 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 espérate, tengo alguna forma de llegar, no tengo tampoco muchos, no, no tengo muchas runas tampoco, no me ha soltado una gran cantidad de runas, no puede ser, como cojones, y como llego, a la aldea, entonces, otra ubicación que no puedo llegar todavía, ahí, no tengo ninguna idea, vamos, 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 Tendrá que ser desde allí atrás, ¿no? Vamos a intentar llegar desde allí atrás A ver qué pasa Joder, qué por culo que dan, tío No, ya que estoy a coger el objeto de aquí No sé cuántas veces voy a volver a la iglesia Sí, las doce de la noche Y sonando... Joder Vale, hemos mejorado la restauración de los viales Me quedo en 4-5 Bajo a 3 Sí, me voy a quedar en 4-5 Porque ahora que voy a medio melee ¿Qué pasa? Que ahora toremos a más 6 Las cargas Que me va a dar un poco igual, en verdad Porque tener a más 6 Y de esta forma restauro Prácticamente ya restauro entero Al ir medio híbrido No, restauro bastante bien ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Gracias por ver el video. ¡Joder! ¿Por qué me ha dado locura? ¡Joder! 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 ¿Cuál es la esencia? No tengo claro porque cuando me acerque para allá me va a dar la locura y me voy a morir. Es que no sé por qué me está dando locura allí, pero bueno. ¡Joder! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo entiendo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si son las ratas que me meten la locura... ¡Suscríbete al canal! 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 Fiel de la suelpa arriba a ti Ah, no lo saqué yo Vale Saqué el ojo de Sauron Clarísimamente No puedo acercarme por aquello Vale Claro, si me acerco Vale, que ella me mete locura Me la voy a meter siempre, ¿no? No sé Nada No hay que acercarse Ok, pues nada No puedo acercarme Ay, el ojo de Sauron me lo impide Y llegar a la ciudad esta Va a ser que no Obviamente Porque mi única manera era llegar por aquí detrás Y no puedo Así que F F Golda No puedo ir por allí Y por acá no me dejan Pues Voy a ir aquí Por si veo algo para subir Pero que creo que no Así que aquí no vamos a poder ir Tampoco Joder No me dejan hacer nada, ¿eh? Bueno, no me sigue Y qué putada que no podemos subir, tío Qué putada que no puedo subir Pues nada No podemos ir por el ojo de Sauron Por aquí no hay camino para ascender O ya sé si está viendo O ya sé si está viendo es imposible Pues nada Nos tocamos los pies Salvo que por aquí detrás se pueda subir de alguna manera Vamos a probar Pero creo que no Que no había manera Creo que no he visto ninguna forma O ya sé si está viendo Que va Es que no puedo ir Una vez llevo aquí Es como Pues vale No se puede subir Ay, no se puede Joder Caballo este Es que es más gilipollas Se va mucho, tío Es que se va muchísimo Puto salto que tiene Es un malísimo Me salto este Oh 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 yeah Madfaka A ver Bueno Bueno, yo de esta forma puedo llegar Desde aquí Dando alguna vuelta Vale Castillo de Belum Vale Vale Yo quería llegar a la aldea De llamas frenéticas Más que al castillo Bueno Vamos a echar un vistazo por aquí Al final tanto dar la vuelta Para que no Para que fuera más sencillo A veces paso A veces esas cosas paso Manual del frenético Que se va mucho Echando bocanada de fuego Vale Oh, una máscara ¿Será una buena máscara? Esto parece ya más o menos visto Faltaría la torre ¡Hostia! Vale, Gc Y esta torre no se puede... Joder Con mirar un poquillo lo que se guía Uy, ahí abajo hay algo Allí abajo hay algo Debe estar al otro lado del muro ¿Me mataré? Anda mira, una llave de espada pétrea Con una más podríamos ir a por... El hacha ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pam! Se lo pensó Se lo pensó mucho la rata ¡Oh, un arco rónico bueno! Vale Tendríamos dos llaves ahora Si pudiera Ah, tenemos dos llaves Perfectamente podemos hacer la La que no pudo hacer Claro Podemos ir a A comprar la última Vale, esto se supone que ya quedaría hecho A la aldea de las llamas Vale, si me sale bien Podemos ir al sitio que no podíamos ir Así que No sé si puede subir de nivel Espero que no No, perfecto Porque la vamos a comprar ahora mismo No Pero esto no es Vamos a comprar la llave La llave de mi cipote Espérese Que ya que estoy aquí Hola Señorina Vengo a afinar la espíritus No vengo a afinar nada Porque no tenemos nada Porque no tenemos nada Que afinar Bueno, se supone No lo sé Habrá que ver ¿Dónde está la tiende? A ver A ver A ver A ver Buena señora No te queda No No le queda Que F Más grande Hostia Algún vendedor que vendía esto también Hostia No me acuerdo Cuál era Buah Es que para recordar ahora El vendedor que te vendía Las piedras estas A ver Vamos a intentar recordar Vamos a empezar por el convencente este Algún comerciante tiene que tener las piedras Creo que era este Uno de ellos Algún comerciante tiene que ser Algún comerciante tiene que ser Eh... Dame las tres Correcto Hostia Esto está guay Dámelo Más grande Tiene que ser Un saludo Un saludo A ver Tiene que ser Un saludo se pone la linterna ahí ahí estamos ahora sí están chulos y lo otro estaba por aquí si no recuerdo mal así que vamos a ir a visitarlo ahora vamos jejeje puede ser el último de hoy pues igual sí no igual debería ser casi el último de hoy porque llevamos un buen rato placa y placa me mola ya tener iluminación a los blueboard tío ahora sí tiririrín a ver no ilumina tanto como una antorcha pero pero se la pruebo hostia, el señor hostia, pues está lleno, ¿sabes? hay un montón, tío hijo de puta pantalones de hechicero pantalones de hechicero yo voy por ti primero oh, mira para compensar y ya está no, 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 puede ser tiene que haber algo más creo que habrá algo secreto me parece falso o que simplemente no habíamos entrado bien buenos días no, no, no no, no, no ases Ah, vale, yo lo tengo Vale, fuera, fuera Cuidado Cuidado que salga el garrote Vale, fuera Vale, paciencia Es que no puedo focar Vale, queda nada Hostia Ah, puto Ah, muérete, coño Joder Vale, el jefe está ahí Vale, pero si el jefe está ahí No hay un atajo ni nada La puta es... Bueno, tengo la mágica esta Pero no vamos a tener mucha opción Bueno, encima dos Es que no vamos a hacer nada Bueno, vamos a hacer nada Bueno, vamos a hacer nada Su puta madre, tío Joder, qué pesada Me voy a matar esta vez Están de esta vez Pero el siguiente Hay que ir a por ellos Con ataques contundentes Ay, qué pesadilla El de la lanza da mucho por culo Hostia, no me digas que no hay No hay esfinge ¿Cómo no va a haber esfinge? No me digas eso, tío No hay No hay No hay No hay No hay Hijo de puta Si me van a por aquí Coño, me cago en tu Y te de macho No me hagas, no me vas a borrar No me hagas, no me va a por culo a la runa Toma por culo a la runa Toma por culo a la runa Menos más que eran poca Su puta madre Su puta madre Pero no te dejan cerca del jefe con una de estas cosas que no entiendo ni entenderé jamás. En todo esto siempre dejándote cerca del jefe y ahora... Y ahora nada. Y ahora girando por la derecha, es que me cago. Qué asco, ¿verdad? No, no, no. ¿Qué me estás contando? No. Pero qué mierda de juegos este, ¿verdad? No me ayudan, tonto polla, el otro... No sé cómo voy a hacer esto. Es que no es solo uno dando por culo, son dos, tío. Es que no es solo uno dando por culo, son dos, tío. Y las magias no sirven. Y no puedo llevarme nada más, porque no tengo nada contundente, porque no tengo parámetros únicos en mi vida. Joder, de verdad, qué asco. Qué asco, ¿verdad? Qué asco, ¿verdad? Qué asco, ¿verdad? Qué asco. Qué asco me dan, tío. Tí, tío... Tí, tí. Tí, 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 tí... si quiero la monada si quiero la monada pero como me puedo dar de tan lejos me voy a dar de tan lejos me voy a dar de tan lejos una medusa una medusa sobre todo por resistir estoy pensando en la medusa quizá total, puedo resistir quizá un poquito más o no igual si, igual no como contra esa mierda no se sabe que usar es que no tengo ningún puto arma que sea contundente y con más alcance aquí no se sabe que sea contundente que sea contundente Gracias por ver el video. No, no me gusta ni nada, increíble. Es que no sé qué hacer. O sea, al otro le puedo matar así. Una vez que le rompe la defensa ya se le puede pegar bien. Sí, parece ser que una vez que le rompe la defensa ya puedo dar jugar bien. Joder, te quieres estar quieto. Me encantaría poder darle, ¿sabes? No me diga, ya lo puedo matar por fin. No me diga, ya lo puedo matar. Me tomas por culo, tío. Qué asco de bicho, tío. No sabía que se podían matar así. No tenía ni idea de que se podían matar de esa manera. ¿Es una forma de entrar en la academia? No. No creo, ¿no? Esto será, pues... Hombre, dentro de la academia estamos, pero... Academia. Pero lo que pasa es que estamos en la torre. Es una forma de entrar en la academia desde arriba. Qué pena de dar runas, tío. Qué pena de dar runas, tío. Me da la pena perder tanta runa. Terra mágica. Esto que hace... Esto era lo de que aumenta los... O sea, como fuere... Hemos conseguido hacer también el... La caverna de cristal de academia. No sin... Sin sufrir, pero bueno. Se ha podido hacer. Vale, creo que lo vamos a ir dejando ya. En cuanto vea... Entonces, la aldea estaba, ¿no? Aldea de llamas frenéticas, hecho. Luego... La de frenesí... No nos podemos acercar ni de... Ni de... De la de frenesí, la torre esa de frenesí... No me acerco ahí ni... Ni en octovina. Y la torre de la derecha, esta de aquí... Yo creo que no la podemos acercarnos tampoco. Podemos intentarlo, pero... Podríamos intentarlo... Pero yo creo que no... Que no me va a dejar. A ver que miro los hechizos... Esto obviamente no. Mira, en el rango del sello, esto está guay. Porque puedes aumentar el poder de... De la magia, estando ahí. Pero eso está guay. Porque ya te digo que haces... Te pones aquí... Lanzas esto... Y empiezas aquí... Pa, 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 pa... No sé cuánto durará, pero... No sé cuánto durará. Voy a hacer bastante pupa. Si me salgo fuera... Ya no lo he afectado, pero si tenéis aquí... Está bien, puedes hacer bastante pupilla... mientras está distraído con el jefe vamos a intentar llegar al sitio ese a ver si lo consigo vamos a intentar llegar a esa torre a ver que como hemos llegado antes ha sido un poco de chiripa porque con los saltos que pega la mierda el caballo este ha sido más suerte que otra va para allá quieres coger es que no lo cogí a ti es que no lo cogí a ti le estaba dando al puto triángulo y pasando de mi culo no lo cogí a ti que no lo cogí a ti no lo cogí a ti Ah, en fin. Lo mal que salta la puta mierda esta. ¿Quieres no pegar ese embote? Dios mío. Oh, esto es horrible. Oh, qué malvada mierda esta el caballo. Mira, paso, de verdad. ¿Será posible, tío? Ah, paso de lo bicho, tío. Paso. Ya no hay nada más que recoger, ¿no? Que lo folle. Hostia puta, voy a llegar allí. Y una mierda, si no hay ningún enemigo que me siga, tío. Joder, bro. Vamos a quitarmos este de encima. ¿Y esto? Claro. Claro que sí, amigo. Debes de resolver el rompecabezas. Pues vale. Oh, Dios. Oh, Dios. Ay, me parío. Oh, Dios. Voy a morir aquí, voy a perder otras 3.000 runas, una vida maravillosa. ¿Qué pasa, pringado? Hasta aquí no llega, ¿eh? ¿Qué pasa, pringado? Ah, qué gustazo poder matar a un bicho tranquilamente. No llegas, pringado. Vale, entonces, aquí supuestamente hay que hacer un rompecabezas que yo sé ahora mismo. Muy bien. Vale, ¿qué más? Hay un árbol menor en la izquierda. ¿Qué es este que ya estuvimos ahí? Creo que ese ya me lo hice. De todas formas lo vamos a ir dejando ya. Sea para bueno o sea para mal este árbol. No, creo que no peleamos aquí. No, con este no peleamos. Vamos. Vamos a correr. Ay, es que me tiene que pegar estos gritos. Si no. He tenido un compañero que lo he perdido creo que por irme muy lejos. Vamos. 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 hostia, me puedo escalar también que no para de invocar eso joder 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 Pues aquí estábamos esperando a la zona. Ahí ha comido bien, ¿eh? Ahí estábamos. No, 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 no salió ahí. Se ha atascado en el entorno. Vale. Dale, muérete. Vale. Esto sí que es una buena experiencia Esto sí que es una buena experiencia Vale, tendríamos Otra Que es aquí Pero esto la del próximo día Esta cárcel del cuco Sí que la voy a hacer el próximo día ya Voy a mutar de Esto la voy a hacer el próximo día Y La iglesia del suroeste Ya cogí la lágrima sagrada Esta de aquí Sí, sí, sí Esta sí he estado Por el hechicero Tom Sí Esta sí he estado ya Vale Bueno, como digo Lo voy a dejar ahí Ya está Ahí sí he estado ya La iglesia de Iris Sí hemos estado Perfecto Ahí sí he estado Por el hechicero este Tops Que habla con él O sea que sí Estuve ya Vale Vuelvo a dejar hasta aquí Y A ver Subir No estáis mil Igual farmeo en el sitio de los mil Para subir un nivelcillo más Y el próximo día empezar con cero runas Pues nada Nos vemos en un próximo vídeo Creo que si lo paséis muy bien Continuamos con todo lo que tenemos por delante Que nos vemos Nos vemos Hasta pronto Chao Bye bye Hasta otra Chao Adiós 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 El próximo día Hacemos esto Y muy poquito más quedará Para empezar a buscar Y adentrarnos aquí dentro Ya poco más nos queda Porque Eh Nos tenemos bastante explorada Así que nos vemos Y como siempre Disfrutad Que es lo importante Disfrutar Adiós Adiós